Una jornada de trabajo es justamente una tarea de continuidad en relación al diseño de propuestas para el ingreso que se han realizado el año pasado con la participación conjunta de profesores de ambos niveles y que han sido desarrolladas en el transcurso de este año. De modo que ahora estamos en un muy buen momento para realizar actividades, una reflexión y una valoración de esas actividades de ingreso de manera también conjunta con la presencia de profesores de escuelas secundarias de distintos campos disciplinares y nuestros profesores universitarios. La idea es justamente lograr esta evaluación conjunta para luego reconstruir las propuestas siempre con una intención de mejora. Y a partir de esta evaluación, de este intercambio de experiencias, ¿qué cuestiones se podrían estar reforzando hacia futuro para el ingreso del próximo año? Bueno, básicamente profundizar en las propuestas de los módulos de alfabetización académica, por ejemplo, repensando la propuesta conceptual y metodológica que se propone en cada uno de los campos y sobre todo acentuar la idea de una articulación y una reconstrucción de los aprendizajes que los estudiantes que nos llegan a la universidad ya han construido o que ya disponen desde la escuela secundaria. Entonces, a ver cómo se puede estar valorando ese capital de aprendizaje, capital cultural y de aprendizajes que disponen estos estudiantes para que los puedan reconstruir en un sentido de una mayor profundidad, de más complejidad en relación a los campos disciplinares de las asignaturas básicas que justamente constituyen las primeras materias de cada una de las carreras que tiene la universidad.